Integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informaron que han sido detenidas 11 personas generadoras de violencia, posiblemente ligadas a los hechos delictivos que han transcurrido en Zacatecas en los últimos días, para un total de 54 detenciones en lo que va de mayo. Respecto a lo acontecido en un bar ubicado en el centro histórico de la capital el pasado domingo, aseguraron que ya existe una línea de investigación. En dos acciones llevadas a cabo en los municipios de Fresnillo y de Guadalupe, se logró la detención de 11 personas consideradas generadoras de violencia y que podrían estar relacionadas con diversos hechos registrados durante la última semana en dichos municipios. Con esta detención logramos asegurar 8 armas de fuego, 24 cargadores, 11 artefactos explosivos, 40 bolsas de probable marihuana, 11 chalecos balísticos, 2 cubetas de estrellas metálicas conocidas como ponchallantas y 3 vehículos. Se registraron 27 eventos de homicidios dolosos en esta semana. De esto está relacionado con los eventos de los bloqueos. Son 21 cuerpos que están relacionados con estos tres eventos. Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno, afirmó que a la par, este mes se han registrado 31 homicidios dolosos que, en comparativa con el primer cuatrimestre del año anterior, refleja una reducción de 64%. Por su parte, Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, detalló que los detenidos son originarios de Michoacán, Guerrero y Estado de México, entre otros. Todos los detenidos se identificaron ellos mismos como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Es importante señalar que existen diversos indicios que refieren que los detenidos podrían estar relacionados a diversos hechos delictivos suscitados en la última semana, estos correspondientes a homicidios tanto en Fresnillo como en Guadalupe, y el incendio de un vehículo registrado este sábado en el municipio de Guadalupe. Tienen estrecha relación. Lo que podemos ver ahí, ahí están de dónde son los 11 detenidos, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, todos ellos, inclusive Zacatecas. Respecto al incendio en Teúl de González Ortega, autoridades informaron que datos de la Comisión Nacional Forestal y de la Sedena arrojan 300 hectáreas afectadas hasta el momento, aunque la cifra precisa será acotejada con las instituciones involucradas directamente. Con imágenes de Eleazar Soriano para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Gracias por ver el video.